Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alex Garriga y estamos en Ciencia y Espíritu Televisión presentando el programa Conciencia Pura. En primer lugar, agradecer a toda la gente que se ha interesado por Silvia Plá y el método Katsan Asen. Bueno, agradecemos las preguntas y el interés y eso nos lleva a que queramos indagar, ahondar un poquito más en este método terapéutico con su creadora Silvia Plá. Y bueno, hoy profundizaremos un poquito más en las prácticas que engloba. Bueno, bienvenida Silvia. Hola Alex, gracias. Bueno, explícanos un poquito el método Katsan Asen. ¿Qué quiere decir, en primer lugar? Bueno, Katsan Asen viene por una unión de palabras que a lo largo de la investigación que fui haciendo y de los descubrimientos, tanto personales como de terapias, decidí nombrarla así. Katsan Asen, viene de catalización, bueno, algunos dicen de Cataluña, así que también podría ser catalización, que un catalizador es un, a nivel reacción química, es un químico que genera, que se acelere un resultado, un efecto, ¿no? Provoca una aceleración. San es de sanación y Asen quiere decir, en realidad he hecho un juego ahí con una palabra, es Asen, de ascensión, pero lo hemos simplificado poniendo Sen, ¿no? Le quitamos la sed. Le quitamos la sed, más que nada para que sea fácil también el nombre porque se me decía muy largo, pero la idea es que se entienda que esta terapia lo que hace es, entra, entre primero un catalizador, por decirlo así, que genera un movimiento que acelera una reacción. Como en los coches, ¿no? Exacto, y acelera esta reacción, sería la sanación, que hace que la sanación en vez de producirse en un tiempo muy alargado, se reduzca en tiempo. Y esto sería una sanación acelerada y provocaría la ascensión en la persona en cuanto a su vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que va a resolver, va a efectuar una catalización, una aceleración, va a sanar y va a resolver su conflicto en un tiempo más corto, provocándole de pasar de una vibración a la otra y notando un cambio en el momento e instantáneo. Perfecto, esto es para que nos entendamos, en vez de traernos meses de terapia, se puede acortar este tiempo en pocas visitas, por decirlo así. Sí, sí, o bien se trabaja en una sola consulta, tú resuelves lo que vienes a resolver, porque ya la persona ha pasado por varias terapias, por ejemplo, o de pensamiento positivo, o terapias estas de codificación, o algunas constelaciones grupales, pero que les queda todavía un restito, que le queda un poquito, que todavía dicen, no he terminado el clip, pero ya tengo más o menos claro por dónde tengo que ir. Entonces, claro, en una consulta lo resuelves instantáneamente, porque la fuerza que tiene la terapia, este método, más que la persona ya tiene bastante identificado lo que quiere sanar, o quiere liberarse o desbloquear, va muy rápido. Pero muy rápido, trabajo con muchos terapeutas, que a lo mejor necesitan estos terapeutas, pues terminarse de cerrar algunas cositas personales, o para bien alcanzar una mayor maestría, o más fuerza para trabajarse, después trabajar, y estos métodos funcionan muy bien. Y luego, la terapia yo la propongo como en tres consultas. Para el cuerpo, otra para la mente, y otra para el espíritu, que irían integradas, se hacen en dos sesiones, de hora y media, más o menos, pero dedicada una al cuerpo, a una parte física, una a la parte mental, y otra al espíritu. Muy bien, aconsejable, entonces, si es tan directo. Luego, ¿qué tipo de terapia es Katsanasen? Porque, por lo menos, sé que la gente puede conocer el Reiki, puede conocer, has hablado de las constelaciones, ¿qué es, qué engloba Katsanasen? Vale, esta terapia lo que hace es unir distintas disciplinas, y yo la he nombrado psicogeoenergética. Es una terapia psicogeoenergética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, su nombre es Katsanasen, para no liarnos, pero psicogeoenergética quiere decir sobre qué base está sustentada. Sobre una base de psicología, una base de geometría, y una base de cuántica, de sanación cuántica o energética cuántica. Esto es un poco para que se sepa la base y el sustento que tiene esta terapia. Sí, no, entonces, es para que supiera un poco la gente que pueda venir ya con una idea. Luego, ¿por qué es tan efectiva? ¿Por qué dices que en una sesión mismo puedes quitar el problema? ¿O si tenemos claro lo que queremos sanar, venimos y un periquete, como quien dice se quita? Sí, sí, en una hora de consulta realmente se resuelve. Muchos lo han comprobado, tú lo has comprobado también, y es muy bueno que lo vuelvas a preguntar, porque la gente en los e-mails nos está preguntando, y esto es lo que queríamos aclarar. Yo he traído aquí un cuadro que me gustaría explicarles. Yo hablo de que la terapia es una terapia integral, resolutiva, que va directo al conflicto y lo elimina, restableciendo la conexión que existe entre el yo más íntimo, si lo viésemos a nivel de burbuja, tenemos una parte central interna, un yo más íntimo y la totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro yo más personal, que engloba nuestra personalidad, con lo que veo, con lo que siento, percibo, reconozco, estoy, no estoy hablando de la materia, no estoy hablando del físico, sino del yo interno, del yo personal, pasaríamos a que esté conectado este yo personal con un cuerpo físico, y ahí que veo, ahí que puedo hacer, puedo percibir los dolores, las reacciones químicas de mi cuerpo, estoy conectándome con líquidos, con fluidos, con el corazón, con las reacciones químicas de mi cuerpo, con el dolor, con las articulaciones, con los engranajes del cuerpo, con la flexibilidad, la torpeza, este yo íntimo se conecta con esta parte del cuerpo. Luego pasaríamos a una parte que tiene que ver con las emociones. Estas emociones también, este cuerpo emocional, ¿qué hace? Este cuerpo emocional tiene un registro, y esta emoción me emite a través de mi cuerpo, y llegando a mi yo más íntimo, un mensaje. Y este yo íntimo también se va a ver afectado por estas emociones. Se va a ver afectado en el sentido de que, claro, depende del tipo de emoción que estoy recibiendo, y el reconocimiento que yo tengo a nivel de percepción con esta emoción, el registro, quería decir, el registro que tengo es lo que va a hacer que yo vea una cosa de una determinada manera o de otra. El registro de la creencia, por llamar. Y esto va a generar una reacción. Imagínate, yo me he quedado impresionada con una araña cuando era niña. Entonces, por ejemplo, en mi habitación, a la luz, a media luz, veo un bulto negro en la esquina, y veo esto y me genera, según lo que estoy viendo, a mi yo más personal, a través de mis emociones y de mi cuerpo físico, la creencia y la vivencia, y el sentimiento de que ahí hay una araña gigante. Y vuelves a recordar esa primera... Vuelves a recordar esto y te va a generar toda una respuesta física. Adrenalina, nerviosismo, salivar, sudor... ¿Vale? Entonces, ¿cómo se van relacionando? Luego está el cuerpo mental. El cuerpo mental que, por supuesto, que es el que aloja todos nuestros pensamientos, que viaja en una velocidad increíble, es el que genera todo lo que vemos, todo lo que creamos, y es el que está creando constantemente, junto con la emoción y el cuerpo físico, la realidad de este yo interno. Sí, sí, entiendo. La realidad de este yo interno. El cuerpo espiritual, luego hablaremos más del mental. Sí, se las trae. Sí, el cuerpo espiritual es el que va a quedarse, de alguna manera, con todas estas improntas. A lo largo de todas tus encarnaciones, tu cuerpo espiritual va a llevar las marcas, por decirlo así, de todo lo que has vivido. Y es el que engloba todo esto. También está en contacto con tu yo más interno. Pero esto no lo sabemos. Estamos en contacto directo siempre. Por supuesto, el alma, que es la que contiene todo esto. Toda la información. Toda la información. Todas las vidas, etc. Exacto. Y luego, esta alma va a estar conectada con la totalidad, con lo que es el todo, que todos estamos conectados. ¿Qué sucede? Entre este y este, a veces solemos tener un obstáculo a nivel de estos dos. Entre estos dos. A veces debemos tener, que yo siempre lo digo, que es como, imagínate que estas son cuerdas de la guitarra, y sabes las pinzas de la soga, de la, de la, de la, de la, para, exacto, no, pero las pinzas para colgar la ropa. Imagínate que tú estás tocando una guitarra y que tienes muchas pinzas de estas colgadas en las cuerdas. Eso va a golpear uno con otro, si tú lo mueves. En cambio, si tú tienes cuerdas sin nada, esto va a sonar bien. Yo siempre siento que los bloqueos son como estas pequeñas interferencias que golpean unas con otras. Y que si tocases la guitarra te dolería, ¿no? Siento que cuando hay un obstáculo o cuando hay un bloqueo energético, es como si hubieran estos puntitos en nuestras cuerdas. Y por eso no sonamos... Tener una cuerda de tu guitarra, de tu, bueno, de tu cuerpo, del global, la puedes tener bien, pero te pueden, te resientes si los demás no están a su ritmo. Exacto, o tienen pequeños, lo veo como puntitos, ¿no? Que están ahí, o piedritas también, si quieres llamarlo, ¿no? Piedritas. Entonces puede estar entre este y este, o entre el cuerpo físico y el emocional, entre el mental y el emocional, o bien a ocupar tres cuerpos, o bien a través espiritual, por vivencias de vidas pasadas, traumas que has vivido en otra vida. O incluso por no seguir lo que la vida te lleva, ¿no? Que te has cerrado algo, también se puede llegar... Exacto. El alma, puede ser que tú estés desconectado de tu alma, por alguna situación. Yo he tenido muchas experiencias en la consulta, de que la persona se encuentra desconectada de su espíritu, de su alma, y su personalidad está como desorientada. Cuando se produce una reconexión, que es por eso que aquí pone... Lo que decimos es una conexión entre tu yo más íntimo y la totalidad, tú recuperas tu camino de vida, tú recuperas tu conexión con tu yo más profundo, con la totalidad y con lo que tú vienes a aprender aquí. Encuentras la verdad de tu camino, ¿no? Exacto, sí. Lo que hacemos es eliminar todos estos pequeños obstáculos que pueden estar entre estos cuerpos y que impida que la conexión sea directa. Por eso decimos el camino directo, porque sí que vas directo a encontrar lo que es tu camino de vida, el resolver una situación, el que se produzca una sanación instantánea en ti, que esto te permita... Claro, al liberarte de un dolor físico, tus emociones cambian, tu yo se encuentra menos torturado, tú te puedes conectar más espiritualmente con tu camino de vida y tu alma desarrolla lo que viene a desarrollar, el aprendizaje que viene a tener. Todo influye, o sea, las limitaciones que puede haber a cualquier nivel de estos cuerpos, te hace que tú te reconectes rápidamente y te integres a una totalidad en paz. Incluso se puede mirar de otra manera también, aquí estamos hablando de que tengas ya los problemas, incluso se puede percibir de que si tienes un problema aquí y te das cuenta, o en el emocional, por ejemplo, si vienes a arreglarlo, lo que evitas es un efecto en cadena, porque te puede provocar un malestar físico, que empieces a estar bajo y este bajo acabe afectando al mental, etc. Si te das cuenta y llegas a tiempo, como quien dice, se puede solucionar y evitas que otros cuerpos energéticos se acaben deteriorando. Sí, muchos casos de tristeza o de depresión es porque tú, tu yo más íntimo y tu alma están desconectados, porque hay como interferencia, como decía yo, las pinzitas, yo es que los veo ahí en la guitarra, las cuerdas, veo molestando, y me imagino aquí como cuerdas que están interfiriendo entre este y este. Entonces, es normal que la persona se encuentre asustada, triste, sin saber por qué ha venido. Bien, bueno, y aquí empiezas a comer, entras en depresión, te hinchas, las emociones se van a matar. Sí, por ejemplo, o no comer, o no comer, y tener una debilidad física también, ¿no? Porque es necesario tener un cuerpo fuerte y un cuerpo dinámico. Sí, sí, es esencial. Yo he comprobado que es esencial esto. Claro, no solamente trabajar el espíritu, también trabajar el cuerpo, no a nivel solamente físico-culturístico, bueno, no estoy hablando de esto. Un cuerpo fuerte, alegre, desde unas... Nutrido, que vaya... Sano de la integración, claro, en su totalidad. Bueno, muy bien explicado. Y bueno, luego, Silvia, para ir avanzando, yo te he estado estudiando un poquito, sé que tienes bastante conocimiento, que el método engloba muchas prácticas, hablamos de geometría sagrada, cuántica, psicología, etcétera. Me gustaría que la gente pudiera saber un poquito más o a qué se refiere, ¿no? Porque, por ejemplo, en geometría sagrada, yo me dicen geometría sagrada y me imagino, antes en los templos se utilizaba, por ejemplo, a la entrada ponían unos cuadros, unos blancos, unos negros, el bien, el mal, etcétera. No sé si voy bien encaminado, sé que he leído sobre esto, que las formas de las catedrales tienen cierta forma y tienen un significado, ¿no?, por estados de ánimo que coge según estas formas. ¿Qué nos puedes explicar? Sí, esto es verdad, en las iglesias y en las catedrales todas tienen una forma determinada porque las formas generan una vibración y esta vibración energética la persona las percibe, por eso dicen, oh, qué bien, me siento en la iglesia, siento paz, siento tranquilidad, oh, qué bien estoy en la catedral esta, bueno, cada uno de los lugares tienen unas formas, por ejemplo, un hexágono o, bueno, las capillas que tienen estas puntas, las góticas, hacen que la energía suba y se equilibre o te eleve, hay partes donde son más en forma de cubo que te conecta más con la tierra, son más cuadrada, que habla más de una sensación tierra, hay otras que son más elevada, que te conecta con el aire, entonces, en la geometría, ¿qué hace? la geometría lo que mide es la latitud junto con, la geometría sagrada, junto con el ciclo solar, ¿vale?, y ayuda a que la persona, si funciona dentro de lo que es este ángulo, latitud y el ciclo solar, esté energéticamente en consonancia con esto y lo va a ir equilibrando en función a lo que va a necesitar la persona. ¿Qué maneja? Maneja el elemento del fuego, tierra, agua y aire, los cuatro elementos. Entonces, hay figuras que están más conectadas, por ejemplo, el detaedro que está conectado con el fuego, el octaedro con el aire, el hexaedro con el viento, no, con el éter, me estaba confundiendo, la esfera con el vacío, el hexaedro con la tierra, ¿vale?, con el elemento tierra, y ¿cuál me queda? Nada más. O sea, puedes cambiar un poco el estado de ánimo. ¿Qué sucede? Entonces, la persona cuando se conecta con, y se introduce dentro de una figura determinada geométrica, su campo energético adquiere esta forma y esta vibración, y según la necesidad es lo que le va a estabilizar y le va a armonizar según lo que él va necesitando, ¿vale? Ya sea dentro de, por ejemplo, conectar con la tierra, le ayudará un hexaedro, o conectar con más el elemento fuego, le ayudará el tetaedro. Muy bien, aclarado. Es muy interesante también el tema. Luego nos hablas de energía cuántica en una sanación, en sanación, perdón. Yo aquí, bueno, lo mismo, ¿no? La empecé a tratar con alguna terapia contigo, pero yo no sé, supongo que los espectadores también se preguntarán un poco ¿qué es la cuántica o cómo la usas? o qué haces con ella en la terapia, ¿no? Porque a mí me parecía algo muy científico, más de aeronaves o cosas así, ¿no? Y nunca lo he involucrado o se me pasó por la cabeza. Sí, con la física cuántica que está bastante en boca de todos. Sí, sí, está bastante audio. Y volvemos un poco a este cuadro que tengo aquí, ¿por qué? Y te voy a explicar. En cuanto a la cuántica, lo que tiene de interesante esta aplicación en esta terapia es que, como decíamos, que te lleva directamente a estar conectado con lo que tú quieres conectar y en la totalidad y funcionando, este yo, este yo está muchas veces limitado, obstaculizado, como decíamos hoy, con bloqueos, con dificultades, creencias sobre todo. ¿Por qué a nivel cuántico? Porque este yo puede tener esta impronta, este bloqueo a nivel espiritual. O lo puede tener a nivel mental. O a nivel emocional. En cualquier cosa. Pero él está aquí, ¿verdad? Entonces queremos que este que está aquí se sienta bien y cambie su visión. Porque en la cuántica lo que tú, lo que realmente haces es que el observador, en vez de estar observando aquí, empieza a fijar su atención aquí. ¿Cuándo hablas del observador? El observador que es el yo. Es el yo interior que estamos diciendo. El más interior. Este que está detrás, yo siempre lo digo, el que está detrás de los ojitos. Es el... Yo soy el que yo soy. Ya. El que está ahí. Pero este, como tiene muchas vidas, como tiene muchos traumas, como tiene muchas creencias, como tiene un pasado, no está solo. Ni limpio. Ni libre. Entonces, sí, va a poder fijarse en esto. O en esto. Y es por eso que otras terapias a veces no funcionan. Pero hay toda una... Todo un atrás que tiene este yo. Toda esta parte inconsciente. Que es la que está más obstaculizada, con bloqueos, es más sucia, por decirlo así. No está proyectando limpio. Yo siempre pongo un ejemplo como... Un mensaje que emite no es claro. Exacto. Entonces, entra en la confusión. Entra en la confusión. Entonces, tú dices, mira, he leído tal libro que sé que si trabajo con este libro, un libro muy famoso, que si trabajo con este libro voy a empezar a crear lo que yo quiero materializar, pues el cambio de trabajo. Sucede que si este yo está en limpio y quiere empezar a materializar, si fuera una hoja en blanco, lo puede hacer. Pero este yo no está en blanco. Tiene todo un pasado, unas creencias, cosas que ha heredado. ¿Qué pasa? Va a empezar a materializar cosas, pero con la experiencia que ha tenido. Con traumas, Con el arrastro, como explicábamos. Exacto. Entonces, a nivel cuántico, para poder que este yo más íntimo actúe como uno quiere, hay que limpiar. Bien. Vaciar para poder llenar. Poder vaciar todo esto que está codificado, descodificarlo, en este yo, limpiarlo, y que él empiece a poder crear lo nuevo que quiere crear, dando ese salto. ¿Vale? Dando ese salto. Resetear. Exacto. Y ahí es donde se decodifica toda esa información a nivel celular, emocional, y a distintos niveles, y se le vuelve a poner una nueva información con la que él quiere, pero sin nada que le tire para atrás. ¿No entiendes? Sí, es bueno. Porque otras veces, a nivel pensamiento, uno hace pensamiento positivo, tardas muchísimo tiempo, y vuelves a cometer, dices, pero como si ya había cambiado un poco la creencia, pero se vuelve a repetir. Es que no se ha sacado de raíz. Como que se pusiera una piedra para nadar y fue más rápido que nadar. Y esto sí te permite sacar de raíz. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, luego tienes más cosas. Tienes, creo que, pequeñas ventajas que puedes tener como conocimientos en anatomía, en medicina, psicología. Sí, porque he estudiado carreras que van a la par de la medicina. ¿Qué te permite? Bien, todos, bueno, el juntar estos conocimientos como... Sí, ya te entiendo lo que me preguntas. Es un poco ir, me permite el ir directo, que es lo que siempre hago, porque es que conozco no solamente el funcionamiento fisiológico del cuerpo, cómo funciona pues el corazón, los pulmones, el estómago, todas las partes del cuerpo, su fisiología, la composición, la composición, cómo está compuesto, los órganos, cómo están compuestos, los huesos y... Entonces, esto me permite detectar a nivel físico en toda su amplitud, ir hasta lo más infinitesimal del cuerpo. Y en cuanto a psicología, saber también que a este, a este de aquí, vuelvo al cuadro, que está muy bien, este de aquí está afectado por fobias, por miedos, por traumas que pueden ser de este presente, de esta infancia o de vidas pasadas, está afectado por sombras, que es un aspecto también que se trabaja mucho en psicología, la sombra, que es aquel aspecto que tú intentas ocultar, porque no quieres que se vea, pero que sale a la luz y te puede dejar muy mal parado a lo mejor en una conferencia o en el trabajo y tú lo intentas tapar, esto es una sombra y las sombras son muy poderosas y generan grandes conflictos y te generan patrones de comportamiento. Y luego el espejo que la gente no lo conoce, que funcionamos de forma espejo y ayuda muchísimo reconocer cuando tú te das cuenta que todo lo que piensas o sientes y estás viviendo y ves que en el otro se generan cosas, se reflejan, mucho de lo que no te gusta de la otra persona es un aspecto tuyo que estás viendo en espejo. Entonces es importante ¿qué pasa? A la hora de una sanación en Katsana Sen vemos todos estos aspectos de la persona. En la primera charla que tenemos estos primeros 5 o 10 minutos cuando yo empiezo a hacer el escáner veo todos estos aspectos más los espirituales, el aspecto espiritual, emocional, mental, el físico y al detectar el problema puede estar en cualquier lugar de todos estos. Lo importante es que todas estas herramientas que tengo me ayudan a que pueda ser lo más precisa posible. Muy bien. Hablamos de las fobias, de los miedos, yo he vivido alguna, por ejemplo, en esto que hablamos de reuniones o incluso al ir a reuniones que ver cómo empezaban a andar hacia la reunión, saber que puedes ganar dinero con la venta que vas a hacer y temblar en el cuerpo y no saber a qué se debe. Vuelve a explicar un poquito qué era este miedo que tenía o de dónde vienen estos miedos. La sombra. Sí, estas sombras. Bueno, a veces imagínate que, y puede estar siendo un trauma a nivel espiritual, imagínate que tú, no sé, esto es algo muy potente. Imagínate que en otra vida hayas sido un gran orador, ¿no? Y te hayas presentado frente a un montón de gente un día para una charla y por cualquier motivo entró alguien y te hizo pasar una gran vergüenza y te has quedado con esa impronta grabada de esa vergüenza pasada delante de muchísima gente. Esto queda grabado. Entonces te coge en esta vida el miedo escénico. Exacto. Eso se hereda, por decirlo no. No es que viene de un padre, sino que viene en tu espíritu. Se hereda de ti mismo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Este yo lo percibe, sabe que hay algo aquí. Tiembla, pero no sabe por qué. Sabe que va a encontrarse en un momento similar al que ha vivido en algún momento. ¿Vale? No se sabe cuándo ni qué, porque tú no tienes un registro en el año 1810, yo pasé una vergüenza total. No. Pero tú te acercas al evento y empiezas a sentir mucha vergüenza. ¿Qué pasa? Yo he tenido la posibilidad de poder estar frente a personas que han vivido en otra vida una vergüenza muy grande y entrar a un sitio público como un bar y ponerse roja. Hasta el cuello. La cara. O sea, ya teníamos una reacción física que a nivel químico genera todo un movimiento en tu cuerpo. O sea, que al trabajar y al corregir a nivel espiritual su trauma físicamente dejaba de activarse. Aquí es donde te entraría el nivel cuántico, ¿no? Claro, sí, porque trabajas en todas las dimensiones. Pero yo no entendía, ella se enfadaba muchísimo, me acuerdo, esta persona se enfadaba porque decía es que entro a un bar y me pongo roja las orejas, las mejillas, me da mucha vergüenza y acrecentaba más vergüenza. ¿Vale? Y en el tema de... porque se habla mucho de los patrones de comportamiento, cosas que repites en la vida, ¿por qué se sucede esto también? ¿Son estos traumas que te quedan grabados? ¿O por qué los repito más que nada? ¿Aún sabiendo que me puede venir de algo si no lo hemos sanado? ¿Por qué se puede repetir? ¿Cómo que te viene? El patrón de comportamiento es la forma que tiene de comportarse a la persona en un lugar, en su medio y lo que decíamos recién, no sabes por qué, pero puede ser pues un trauma o un recuerdo muy potente o ya sabes, o emociones también que hacen que tú entres en una repetición, tienes un patrón de comportamiento, pero cuando te das cuenta que ya lo tienes en repetición circular que no puedes salir. Para esto funciona muy bien la terapia también porque te ayuda a ver dónde cortar ese eslabón que hace que tú entres y entres a repetir este patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento se sucede cuando tú tienes un comportamiento que se repite y genera un patrón. A veces pensamos que no es que me pasa siempre con esta persona, dejas de verla y te sucede con otra y te acabas enganchando. Exacto, no son las personas, ya eres tú. Que entonces no solamente que a nivel espejo estás generando esto, sino que estás dentro de un patrón que ya repites y no encuentras la salida. Y para esto ha funcionado también muy bien porque te ayuda a saltar esto, a cortarlo, verlo con claridad y ahí es donde te permite dar este salto cuántico. Bien, pues se agradece porque esto lo tenemos todos y es bueno saber que se puede quitar. Son unas sanaciones muy bonitas porque realmente cambia, ¿sabes? Luego, bueno, ya para ir cerrando, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde trabajas, Silvia? Porque sí que hablamos del método, pero tienes consulta, tienes... bueno, pueden ver en el vídeo, van a poder ver abajo en las marquesinas, van a poner la web, pondrán también el email y luego yo trabajo en Girona, en Barcelona, siempre me estoy moviendo por 200 lugares, pero siempre conectarse conmigo a través de la web y a través del email que obtendrán toda la información que necesiten. Incluso, creo, no sé si lo pones en la web o no, pero sí que sé que está abierta si tenéis algún centro que creáis que para la gente de vuestro centro pueda ser interesante que Silvia venga a hablar, a presentar su método y que la gente que viene a estos centros se pueda beneficiar del conocimiento y de la terapia de Silvia. Me lo pueden proponer. Estamos encantados también de que puedan escribirte. Y bueno, entonces voy a despedirnos, Silvia, muchísimas gracias por volver a explicar un poco más del método y nada, nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, hasta pronto. Gracias.